Si ya tomaste el minicurso de ETFs, si ya tomaste el minicurso de acciones de dividendos, si has estudiado sobre inversión, pero todavía no das el salto, todavía no das el primer paso, todavía no haces tu primera inversión, todavía quieres saber más, es momento de invertir en ti. Reserva ya una sesión de coaching en educación financiera conmigo. Estaremos una hora hablando de tu situación específica, ya no de forma general, vamos a revisar específicamente contigo lo que necesitas hacer para dar un salto de calidad en tus inversiones. Reserva la hora, invierte en ti.